¡Suscríbete al canal! Para poder expresar este simponcio, gracias a Isabel, a Sami, a Justina Fuentes, que nos han ayudado y apoyado con algunos de los artistas que no estaban en mi galería. Isabel y yo teníamos varios proyectos que hemos hecho juntos y ahora este proyecto se abrió a 15 artistas más porque siempre manejábamos 10. Entonces, el simponcio se trata de, trajeron 20 artistas internacionales. 20 artistas internacionales. Los cuales están participando 25 artistas oaxaqueños y hay un intercambio como de culturas. Están interviniendo piezas, intervinieron al principio dos piezas a la limón, donde cada quien quiso como formar parte separada. Se dieron cuenta que creo que no funcionaba y ahora entre ellos están entre la pelea de tal vez al final del proceso que va a ser el día domingo, pero tal vez el viernes y sábado se arme una pieza muy grande, un mural, donde todos empiecen a convivir y a manejar sus colores y sus ideas. Oye, qué buena noticia, qué situación tan especial es la que sin duda se va a presentar en esta tarea que tienen en puerta. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque al final el simponcio se armó para 20 artistas, se sumaron 5 más oaxaqueños. Van a ser cuatro piezas por artista, los cuales ya he estado notando yo por ahí que algunos artistas oaxaqueños se han metido a la tela del otro artista. Por ejemplo, hay una tela de Alexis Villafán junto con Manuel Miguel Pérez que ya hicieron la fusión sin necesidad de poderlos colocar. O sea, ellos están en la pauta de poder convivir y poder mostrar y tal vez poder acomodar algo de lo de sus piezas o trabajos que él tiene. Cada quien tiene. Muy bien. Está también con nosotros. Ah, pero mira, antes de presentar a Horacio Girón, también nos encontramos precisamente en el recorrido que hicimos en una de estas exposiciones que le están haciendo llegar a la gente, a la gente de Oaxaca, para que tenga la oportunidad de conocer el trabajo de todos estos artistas. 45 en total, 25 oaxaqueños y 20 que provienen de 13 países. Horacio Girón, artista plástico también, participas en este simposio. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la temática que tú estás abordando? Pues la temática es el nombre del simposio, Oaxaca, tierra del mezcal. Y yo en la primera pintura abordé un paisaje de agaves. En la segunda pintura estoy abordando el tema de la diosa Mayahuel a mi forma particular de ver y de crear. Oye, los veo muy optimistas, los veo muy contentos. Esto a mí me da muchísimo gusto. Sí, porque realmente a muchos artistas, a Villafán, a Isabel, pues no los conocía. Simplemente los conoce uno por el trabajo que realizan. Pero ya juntarnos y trabajar, convivir, ver el trabajo de los demás compañeros, trabajar en la calle, que la gente te esté viendo. Porque en Oaxaca, la gran mayoría de la población no conoce el arte. Es tierra de artistas, pero mucha gente, pues la que anda a pie, tiene que ganarse el pan a diario. Entonces, pasar por el Zócalo y ver a los pintores y pararse y ver el proceso, entonces es algo que no se paga, no tiene precio. Además es algo que el artista no hace. El artista está encerrado en su soledad, creando, buscando las imágenes. ¿Es realmente un ser solitario el artista, plástico? Más bien introvertido, porque hay que buscar dentro de sí, hacer ese ejercicio para poder sacar lo que uno tiene dentro, lo que uno piensa, lo que uno siente. Es un trabajo solitario. Muy bien, Horacio Girón. Isabel, ¿es una exposición itinerante? Va a ser una exposición itinerante, sí, claro que sí. Vamos a irnos a México. Tengo pláticas ahí con dos grandes espacios, con dos espacios muy importantes en la Ciudad de México. Terminamos aquí el 30, el 30 de abril, y nos estaremos yendo. Tengo un evento ahorita que ya con un grupo editorial muy fuerte para llevarme a los 25 y le estemos promocionando. Y después, a finales de mayo, hacemos la exposición en un espacio muy importante en la Ciudad de México. Y este objetivo es llevárnosnos al extranjero. También ya estoy trabajando, estamos trabajando para hacer convenios, para llevarnos y darles mayor difusión. Hace rato comentabas algo que me llama mucho la atención y exponías que los medios de comunicación rara vez le brindan estos espacios de oportunidad a los artistas. ¿Por qué hay esta cerrazón hacia este sector? No entiendo cuál sea la razón, pero yo quiero invitarlos, que se unan todos los medios de comunicación, que apoyen, que nos apoyen, no nada más a este proyecto, sino somos 25, somos 45 oaxaqueños, 20 internacionales, que se sumen, que vengan a conocer, que los entrevisten, que cada quien dé su testimonio, de su técnica, de lo que está pasando, para que todo el mundo conozca el gran talento que tenemos aquí en Oaxaca. Y bueno, antes de terminar, yo quería intervenir hace rato. Jesús Villafán, nosotros nos conocimos hace cuatro años y yo le platiqué una idea y él fue el único que alzó la mano y me apoyó. Y es aquí que hemos hecho una mancuerna increíble. Somos como dos hermanos que nos peleamos, pero él y yo sabemos ya trabajar y él siempre está apoyando estos proyectos. Y vamos para adelante, vamos para adelante. Entonces yo quiero darle un agradecimiento públicamente a Jesús Villafán, de la galería, y juntos estamos haciendo muy buenos proyectos. Vamos juntos, ahora estamos la nuestra Justina Fuentes, el arquitecto Efraín también del museo, el director del museo. Y creo que esto es una familia, se convirtió en una familia y tenemos muchos compromisos. Entonces vamos a ir trabajando todos unidos para que esto vaya avanzando. Y como vuelvo a reiterar, hoy, este fin de año vamos a empezar a crear un espacio, una asociación donde pueda llegar todo el mundo, donde tengamos la oportunidad también de llegar a visitarlos, de tener una residencia aquí permanente, porque eso es lo que hace falta. Y sí, invitar a todos los medios de comunicación que vengan, que vengan a entrevistarlos, que vengan a ver, a presenciar las maravillas que estamos creando. Digo, que estamos, porque yo me siento ya, yo soy parte de ahí. ¿De aquí al 30 a dónde pueden buscarlos? ¿A dónde puede ir la gente a conocer este trabajo? Estamos en la calle de Morelos, número... ¿805? Están interveniendo ahí, por ratos hay algunos artistas, se van como turnando, sí, porque son tantos que no. También está el hotel en Guayapa, donde los internacionales están pintando. Aunque yo digo que son 45 internacionales, ¿eh? Pues sí, porque los 25 oaxaqueños hay muchos que son de los más importantes y hay mucho joven que realmente sí le ha estado poniendo ganas para poder salir adelante, ¿no? Después de estar en Morelos, estar en Guayapa, creo que dos días más, no un día más vamos a estar en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, interviniendo y les estaremos pasando el dato para ver dónde se va a hacer este mural grandote, donde van a participar los 45 artistas, creo que va a ser que 6 metros por 10 de largo o algo así, donde cada quien, se tomó la opinión de cada quien para ver si realmente un mural tan grande podrían trabajar los 45. Todos quedaron de acuerdo y dijeron que sí, entonces vamos a ver dónde se va a trabajar. O sea, en el inicio cada quien no se conocían, trabajaron separado, yo creo que después de dos semanas. Horacio, ¿tú ya tienes idea de cómo vas a abordar, cuál va a ser tu participación en este gran mural? No tengo idea de nada. No tengo idea de nada. Hay que dejar que el filo y la inspiración. Que el mes canta, que la imaginación. En el momento vas a empezar a ver qué es lo que plasmas ahí. Ese era el miedo, el miedo de la presentación de hace 8 días de las dos telas grandes de los modelos que hicieron. Ese era el medio, nadie quería comenzar como a manchar la tela, ¿no? Porque prácticamente muchos iban a llegar, iban a intervenir tal vez su personaje que los identifica. Pero tenían miedo de que alguien llegara y que lo tapara, ¿no? Pero esa es una intervención, digo, son tantos artistas, 20 en un lado, 25 en el otro, que realmente alguien tiene que comenzar a manchar y a poner para que los demás se animen, ¿no? Ahorita creo que todos están motivados, como los internacionales, como los huaxqueños. Creo que el mural, este mural grande que se va a hacer, este... Que se ve en el orden político. Van a estar como cada quien en su... Va a ser en la... Sí, vamos a ver dónde va a ser, pero va a ser público totalmente. Y digo, creo que cada quien va a ser lo mejor que pueda. Ya lo creo, ya lo creo, Horacio. Entonces, vamos a estar pendientes también de tu trabajo. En este gran mural. ¿Y dónde se va a exponer después de que se concluya? El día 30 se concluye con una exposición en el Museo de los Pintores Oaxaqueños. Pero como ellos ya tienen planeadas sus exposiciones que están, creo que vamos a cerrar en los corredores del museo. Se van a exponer las cuar... Creo que va a ser una pieza de cada uno, de 45 piezas, de todo lo que se hizo en el proceso, junto con las dos a la limón que ya están, que son los dos murales primeros. Y el grande tendríamos que ver dónde, porque sí va a ser muy grande. ¿Estás listo ya, Horacio, para irte a las grandes ligas? Sí, claro que sí. Oye, pues qué gusto, lo mismo para Jesús Villafán, este galerista. Vuelvo a lo mismo, Jesús, Horacio. Parece que soy muy reiterativo en este tema, pero tengo que serlo porque realmente nos hemos dado cuenta de que los artistas, los artistas plásticos, la gente dedicada al arte, muy pocas veces tiene este apoyo institucional, este apoyo para poder dar a conocer su trabajo y, por supuesto, para... Digo, el que no vende tampoco va a tener posibilidades de seguir desarrollándose en este ámbito, ¿no? Por supuesto. Ese es un... Voy a hablar un poquito de mi galería. Es un... La galería fue abierta para eso, para darle oportunidad a los artistas jóvenes y promoverlos. Junto con Isabel López, cuando llegó con su propuesta, fue lo que yo le dije, lo que te puedo ayudar es con mis artistas jóvenes. Hay artistas que comenzaron hace siete años conmigo y hay unos que han subido, hay otros que ahí van, pero hay otros que ya saltaron la barda y totalmente ya pasaron a mejores galerías, se puede decir, ¿no? Yo mi galería no la voy a menospreciar, pero es una galería, creo que está como considerada la mejor galería de artistas jóvenes en Oaxaca, en un rango de artistas jóvenes, ¿no? Y la mejor galería es la Galería Quexali, donde realmente Galería Quexali, Arte Oaxaca, Noel Cayetano, Art, son galerías donde tienen muchos años de carrera y que ellos en su tiempo hicieron artistas jóvenes, pero ahorita ya tienen olvidados a los artistas. Entonces, gracias a Isabel, con el mezcalo de Oaxaca, a Sam y a Justina, hemos estado tratando de hacer como jalar artistas jóvenes de varios lados para poder hacer esta hermaldad, al final de cuentas, que tenemos ahorita con lo del simponcio y pues darlos a conocer, ¿no? Darlos, o sea, difundir todo lo que sea de su obra, de cada uno de ellos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con Isabel López, patrocinadora del Simposium Internacional de Pintura, con Jesús Villafán y Horacio Girón. Vamos y regresamos. isabel López Gracias.